¿Qué tal? Continuamos aquí transmitiendo desde Las Vegas en el show Mundo del Concreto, que es el más importante a nivel mundial. Y me acompaña Richard Von Harpe, que él es de la empresa Brock, que es una empresa especializada en robots, ahora ya son robots. Equipo de demolición robótica. Equipo de demolición robótica. Radio controlado. Radio controlado, además. Y fíjate que hace un rato, gracias primero por estar en el programa, te agradezco muchísimo, es un gusto conocerte. Me practicabas hace un momento de la alta tecnología que manejan este tipo de maquinaria, este tipo de robots, que no podemos, por ejemplo, compararla con una retroexcavadora, con un accesorio para hacer una demolición. ¿Cuál es la diferencia? ¿Nos puedes comentar? Te cuento un poco. Somos una empresa sueca, tenemos más de 45 años en el mercado, muchísimas máquinas vendidas. Nosotros estamos en la industria, en el segmento de la construcción, minería, proceso metalúrgico, plantas de aluminio, seguridad y rescate, nuclear, estamos en diversas industrias. Y estos equipos tienen la ventaja que son, primero que nada, radio controlado, muy poderoso, con su capacidad hidráulica, alrededor de 5 veces una vez cada hora, por lo tanto son, una vez bastante pequeñitas, pero son extremadamente poderosas. Los metros cúbicos, horas que demuelen no son comparados al método tradicional con martillos hidráulicos. O sea, podemos, esta máquina más pequeña que tiene un peso aproximado de 580 kilos, equivale, golpea como 10 martillos hidráulicos a la vez. ¿Y qué, por ejemplo, qué rendimiento puede tener una máquina como esa? ¿Cuántos metros cúbicos puede...? Depende de la aplicación, pero si tuviéramos que sacar así un porcentaje entre 2 a 3,5 metros cúbicos hora. Por hora. Rompiéndolos a... Sustituyendo a cuántos trabajadores que pudieran estar con un martillo manual haciendo un trabajo de ese tipo. 10 martillos hidráulicos significa que son 20 personas. Sí. Porque tú tienes que estar rotándolos porque no tienen... No, no puede estar todo el día. Tienes que estar cambiándolos. Soportando la hidráulación, hay que estar cambiándolos. Entonces, aquí una máquina, un operario calificado, se puede reemplazar a 20 personas. 20 personas o 10 equipos. O 10 equipos, 10 martillos hidráulicos. Fácilmente. Fácilmente. Después tenemos equipos más grandes, obviamente, que tienen mayor performance, golpean más fuerte. Sí. Pues si no puede hacer la demostración para que las personas lo vean. Pero bueno, seguimos platicando mientras. Tenemos equipos desde los 580 kilogramos hasta las 11 toneladas. El de 11 toneladas no lo tenemos acá. Es un equipo más grande. Sí. Trae un martillo de 1.200 kilos. O sea, es bastante poderoso. Ese equipo reemplaza una escadadora de 50 toneladas. Fácil. De 50 toneladas. Y además me comentabas que no solamente es la facilidad que tiene por su poder para hacer trabajos de demolición, sino también el tamaño que han vigilado mucho, que podamos tener un acceso hasta de una puerta de 80 centímetros puede caber una máquina de esas. Claro. Una de las ventajas de esto es que son equipos pequeños. Se ven pequeñitos, se ven muy pequeños. Sí. Primero que nada, lo que dijimos que son bastante potentes. Y segundo, como dices tú, desde la máquina más pequeña hasta el modelo Brock 200, que tenemos la 70, la 110, la 120 diésel, la 170 y la 200. O sea, tenemos cinco modelos que cada de esos modelos entra por una puerta de 78 centímetros. 78 centímetros. Escuchen ustedes eso. Tienen un equipo robótico controlado, ¿cómo le llamas? Radio controlado. Radio controlado. Muy eficiente. Y cabe por una puerta de 78 centímetros. Después de la Brock 200, ya nos pasamos a la Brock 300, que ya ahí son más anchas, más pesadas y más anchas. Ahí ya estamos hablando de equipos sobre las tres toneladas, anchos de un metro doscientos aproximadamente. Entonces esos trabajos generalmente son para más industria minera o proceso metalúrgico, donde yo requiero mayor alcance. Entonces proyectos domiciliarios, 70, 110, 120 y empresas normales de demolición, normalmente pueden abarcar todo el portafolio. Algo importante es que este tipo de equipos están disponibles en México. Tenemos un distribuidor en México que se llama Osmac. Están en San Luis Potosí. Tienen servicio técnico, tienen un equipo demo también, un Brock 200 demo. Si hay clientes en México que quieren ver los equipos funcionando, una demostración, ver la potencia, es cosa que llamen a Osmac. Un Brock 200 ya es un equipo mediano. Es un equipo mediano. ¿Verdad? Ya tienen la oportunidad de tener una buena demostración de lo que hace y llegar incluso hasta este tipo de equipos más pequeños, que es un Brock 70, que es más chico. La Luis Brock 200 tiene un martillo de 300 kilos. O sea que eso de hablar... Es pequeño. Es pequeño, digamos, en tamaño. En tamaño, eso es. Pero no en potencia y en rendimiento. Exactamente. Ese es un poco el concepto. Y lo otro que son... Si uno se fija en el brazo de estos robots, son tres brazos. Por lo tanto, el movimiento, uno puede abarcar hasta los puntos más difíciles, que no lo tienes con una excavadora. Y una excavadora de dos brazos, uno que te va a dar lo de tres brazos. Y en las alturas, tú puedes llegar a espacios confinados y puedes trabajar en función paralela. O sea, atacar con el brazo en paralelo, sin tener que hacer... En la excavadora siempre va a tratar de excavar. Claro. Es su función principal. Es el movimiento natural. Para eso está construida. Entonces, nuestro tú puedes atacar en vertical. Con los dos brazos tiene la fuerza suficiente precisamente para el corte, la excavación. Nuestra máquina también puede excavar. También tenemos un bucket, un balde de accesorio. Pero no es la máquina más eficiente excavando. Claro, claro. La gracia es que tenemos la versatilidad. Tenemos martillo, pinza, cizallas de concreto, cizallas de acero, balde, perforadoras, cortadoras de tambor, como está acá. Tenemos una infinidad de herramientas, demolición liviana. Y algo interesante es el sistema de atracción. Tenemos el sistema de atracción, el normal es por orugas, obviamente, orugas de goma. Sí, podemos ver aquí las orugas. Y eso nos permite precisamente tener acceso prácticamente a cualquier lado. Porque tú puedes subir escalera. Puedes subir una escalera sin ningún problema. 40, 45 grados sin ningún problema. Ya si no subes es porque tampoco una persona sube. Claro. Es una escalera de caracol que ya no va a subir. Y después tenemos también la opción de orugas metálicas. En aplicaciones donde hay alta temperatura, plantas de fundiciones, procesos metalúrgicos, donde el robot tiene que demoler cucharones, por ejemplo, a 800, 900 grados, que el equipo está hecho para eso, aguanta esas temperaturas. Se le ponen orugas metálicas, patas de goma, mangueras contra la temperatura. O sea, tenemos el kit para trabajar en altas temperaturas. Hay una infinidad de accesorios que sería complicado hablar de ellos. Sí. Pero aquí lo importante es que nuestra audiencia conozca un poco, un poco tal vez, de estos productos Brock. Sí, y siempre van a quedar invitados a que hablen con nuestro distribuidor, Osmac. Tienen bastante experiencia y como les digo, tienen un equipo demo. O sea, si quieren coordinar demo en México, ellos van a estar gustosos de realizarle los demos. Y si desean también, comuniquen eso con nosotros y con gusto pasamos el contacto para que les atiendan sin ningún problema. Sí, también me pueden contactar a mí directo. Yo soy el gerente regional. Yo atiendo México, Centroamérica, Caribe y Sudamérica. Excelente. Qué gusto. ¿Algo más que desees agregar para nuestra audiencia? No, gracias por que estén acá. Gracias por el interés de nuestras máquinas. Y la verdad que hay un tremendo potencial. México es un tremendo mercado. Me encanta México. Siempre creciendo. Así que el potencial que tiene México con este tipo de tecnología es muy alto. Y tenemos altas expectativas siempre en México. Excelente. Te agradezco mucho. Gracias. Continuamos aquí en Mundo del Concreto. Su servidor Octavio Novoa. Volvemos en un rato más. Gracias. 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 Gracias.